Estamos aquí, el camión anterior ya fue enviado, ahora estamos cargando este que va nada más y nada menos que para Bahía de Caracas, para nuestros hermanos de Bahía, ya lo estamos empezando a cargar, como lo decíamos, sale uno y entra el otro para ser cargado, de la misma forma salir, para ayudar a nuestros hermanos más necesitados por esta catástrofe. Aquí tenemos Laila, Tetea, los chicos, los voluntarios, como vemos, continúan trabajando, a pesar de que son ya las 9 y 30 pasadas, chicos, que llevan ya más de 12 horas de trabajo continuo, la verdad es increíble. Y ahí lo tenemos justamente a Perrosky, Perrosky estuvo en Rocafuerte. Vamos a romper un poquito la cadena por aquí, porque tú estuviste en Rocafuerte y queremos que nos cuentes un poco también de esa experiencia allá. Eduardo, bueno, como todos ya hemos podido apreciar imágenes devastadoras de Manaví entero, yo tuve la oportunidad de ir a Rocafuerte y sin duda alguna no es la excepción. Las vías abiertas, puentes caídos, mucha gente en las calles pidiendo agua, es desesperante ver como la gente te suplica que le des un vasito de agua, por lo menos para refrescarse, para mojarse los labios. Y sin duda alguna son imágenes que impactan más cuando estás ahí, puedes palpar por tu propia cuenta que sin duda alguna la gente ya no es la misma, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho miedo. Y a mí lo que más me duele es que mi Manaví ya no es igual. Tú apenas entras al suelo Manavíta y ya todo eso sobra, todo es pánico, todo es dolor, angustia. Y la gente suplicando por un poquito de agua, por un poquito de comida, cuando hace una semana atrás todo era normal, ¿me entiendes? Y es bastante doloroso ver que la tierra que te vio crecer ya no es igual. Así es, definitivamente es un golpe de virtud. Tú como Manavíta notas mucho más ese doloroso cambio. Vamos a ver imágenes sobre esta experiencia tuya en Rocafuerte. Bueno mi gente, aquí estamos, seguimos con esta colaboración humanitaria. Yo, Perroski, me vuelvo a Manaví, voy hacia Rocafuerte con todo este camión lleno de víveres para toda la gente que necesita. Tú sabes, combate ese ecuador, chequéatelo mi gente, el liricoso. Seguimos en nuestro recorrido hacia Rocafuerte, Manaví. Totalmente, se fue el puente de Mesías abajo, es impresionante las imágenes, podemos observar cómo se abrió la carretera aquí, cómo se fue el puente del lado de allá. Aquí ya estamos en Rocafuerte, nos acabamos de encontrar con una novedad de que en el centro no está muy organizado y no está muy seguro que podamos ingresar, depositar los víveres. Nos hemos encontrado con una amiga que nos está contando que no se está manejando con normalidad todo lo que es la distribución de los víveres. Y ya se está prestando para poder nosotros depositar nuestros víveres y que sea distribuido para las personas que realmente necesitan. En realidad, si pasa lo siguiente, se busca la ayuda, la cual es poca para nuestro cantón. Hay gente que de verdad necesita, pero ¿qué pasa? Las personas, pongámonos la mano en el pecho, todos hemos sufrido pérdidas, pero hay gente que está en la zona rural y está muy afectada, muy vulnerable. Hay gente que está a la orilla de los carreteros y hace la fila una y otra vez. No hay tiempo para ser egoístas y pensar en nosotros. Tenemos que pensar que si yo tengo dos panes, hay quienes necesitan, hay quienes no tienen ninguno y esa persona necesita el otro pan. Entonces yo pido que por favor ayudemos a que la ayuda llegue a los lugares donde tiene que llegar y ser distribuida de una manera uniforme y equitativamente. Así que mi gente, aquí estamos reportando todo lo que sucede. Ya llegamos a Rocafuerte y nos vamos aquí con nuestras amigas muy seguros a poder depositar todos nuestros víveres en un lugar donde ellos van a ser los responsables de la distribución. Nos van a mandar fotitos, nos van a mandar el reporte de lo que han hecho con esto para que la gente se entere que realmente le dimos a quienes más necesitan. Aquí estamos con el de las Fuerzas Armadas. Aquí está la familia que nos va a ayudar. Domenica, te cuento, mi amiga se hizo un tatuaje y se ve hermoso. Yo también quiero hacerme uno, pero me dicen que es muy doloroso. Sabes que, Yesli, hay dolores que valen la pena, pero para los otros utiliza Femen, porque Femen te garantiza alivio inmediato, efecto analgésico y tiene acción antiinflamatoria. Femen, rápido alivio del dolor menstrual. Femen. Muy bien, chicos, vamos a irnos por acá. Y ven, mire quién llegó aquí. Osvaldo el Loco Vargas, el hombre de los sueños. Dios mío, pero usted está susito, susito. Sí, cuéntame todos los queridos televidentes, nuestros amigos, toda la gente que ha apoyado, que sigue donando. Esto es amor por una sola patria, por una sola tierra, que es por la gente de Manaví. Manaví es Ecuador y combate ese Ecuador. ¿Dónde has estado, Osvaldo? Cuéntanos dónde has estado llevando ayuda, esperanza. Bueno, fuimos a Flavio Alfaro, pero igual en la trayectoria y en las vías, hay mucha gente que necesita mucha ayuda. Estuvimos, parábamos a cada momento, a cada rato, conversamos un poco. También porque nos queremos despapar bien, cómo pasa la gente. Porque uno acá solamente nos dice lo que está pasando, pero otra cosa es vivirlo allá. Y lo viví, y en serio, es muy difícil. Las lágrimas o no se le salen, pero en ese momento lo que uno va a hacer es, lo primero, darle apoyo moralmente. Y después brindarle toda la ayuda a todas las donaciones que ustedes, nuestros queridos televidentes, todas las personas que están donando, las hacen para ellos. Así es, muy bien. Así que Osvaldo está aquí presente. Decirles que Osvaldo ha estado trabajando afuera, enviando donaciones, y su novia acá empacando también, haciendo kits y todo. Buen equipo, buen equipo. Trabajo de pareja. Ahí está Saray y Osvaldo. Bueno, necesitamos un bus. Recalcamos, lo dijimos el día ayer, pero el día sábado, el día viernes, mañana, mañana viernes, a las 12 de la noche va a salir un bus. Hasta el domingo necesitamos este bus. Bus, todavía no lo tenemos. Por favor, si usted cuenta con buses, comuníquese con nosotros para poder trasladar a médicos, auxiliares, enfermeros, gente que va a ayudar, que va a sanar, que va a sumar. Es gente que va a apoyar realmente a toda esta situación. Así que acérquese a carretes o llámenos para poder saber si podemos contar con su bus. Bus para 20 médicos aproximadamente. Pero necesitamos un bus de 40 personas. Un bus grande de viaje para poder ir, todas las personas trasladarles y moverse por diferentes puntos. Si tiene el bus, comuníquese por favor con nosotros para así poder organizar de mejor manera y hacer llegar esta ayuda que es realmente necesaria. Gente especializada. Tenemos ya a los médicos, tenemos a los enfermeros, tenemos a la gente que va a ayudar, tenemos donaciones. Hay muchas más donaciones, hay muchas más donaciones que también van a salir en este bus. Tenemos todo. Pero esto es para ir a ayudar, así que el bus se lo necesita. Perfecto. Ahora, Ámbar y Jessy, vamos a hablar de las dos chicas que también se han unido bastante. Dentro de todo lo que ha sucedido se han unido muchísimo, se ha trabajado en equipo y dijeron sí. Vamos a ayudar y ambas tuvieron un camino bastante complicado, pero han sido chicas muy valientes porque tomaron decisiones de manera inmediata. Su destino fue Jaramijó, pero por ahí las chicas decidieron irse a otros lugares para seguir ayudando y dando las donaciones.